Durante la carga de una batería de accionamiento, el flujo de energía se muestra como rendimiento total desde el enchufe, pasando por el cargador hasta la batería, es decir, hasta el vehículo industrial. Este rendimiento total se compone de dos procesos. En un primer paso, la energía del enchufe en el cargador de baterías se convierte de corriente alterna a corriente continua. Este proceso eléctrico determina el rendimiento del equipo. En el segundo paso se produce el proceso electroquímico en el que se carga la batería con el cargador. En este sentido se habla del rendimiento de la carga. Los cargadores con la antigua técnica de transformador de 50 Hz tienen un rendimiento del equipo en torno al 80%. Con una curva característica estándar, estos cargadores alcanzan un rendimiento de la carga del 70%. Multiplicando estos dos procesos, el rendimiento total tan solo es del 56%. El rendimiento del equipo con la tecnología de alta frecuencia convencional durante la conversión a corriente continua es mejor. El rendimiento de la carga obtenido debido a la curva característica de carga es del 75%. El rendimiento total mejora frente a la técnica de transformador de 50 Hz hasta alcanzar el 68%. La actual Active Inverter Technology permite un rendimiento de la carga del 80% e incrementa el rendimiento total hasta un 74%. El novedoso proceso de carga RI con revolucionaria curva característica de carga proporciona un rendimiento de la carga del 90% elevándose el rendimiento total hasta situarse en un impresionante 84%. De este modo se alcanza la máxima eficiencia desde el enchufe hasta el vehículo industrial.